En un reino de Londres, un apuesto príncipe y una hermosa princesa decidieron casarse. Un día antes dieron un paseo por el bosque, pero se perdieron y en la parte más oscura los atacó el hombre lobo. Él estaba buscando a quien darle su maldición para liberarse y poder vivir feliz. Atacó y mordió al príncipe, quien ahora carga con esta maldición. Nunca se irá, la maldición siempre tendrá. Ahú, hombre lobo, ahú, en un bosque solitario. Ahú, hombre lobo, ahú, en un bosque solitario. Esta maldición la tiene por quinientos años y cada noche quiere escapar. Transformándole la piel, la maldición nunca se irá. Ahú, hombre lobo, ahú, en un bosque solitario. Ahú, hombre lobo, ahú, en un bosque solitario. Ahú, hombre lobo, ahú, en un bosque solitario. Ahú, hombre lobo, ahú.